Nos vamos a conocer a la nueva Miss World de Spain. Nos vamos a Iruña. Es que la teníamos, estábamos esperando. Amaya Isar. Amaya, 21 años, 1,77. Además, habla euskera, castellano, chino e inglés. Chino un poquito. Ella ha ganado el concurso en lo que era antes Miss España y que ahora es Miss World de Spain 2018, con 21 añitos. Lo primero, Amaya Sorionac, por haber ganado ese certamen. Y además, creo que ha cambiado mucho el certamen. De lo que era antes que primaba sobre todo lo físico, ahora priman otra serie de cosas, ¿no? Amaya, ¿te sientes orgullosa de haberlo ganado? Cuéntanos, ¿qué es lo que ha cambiado el certamen? Bueno, primero de todo, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con vosotros. Y nada, este certamen ha evolucionado muy gratamente porque ahora buscan una belleza con propósito, ¿no? Todas las chicas que vamos allá, tenemos que presentar un proyecto social. En mi caso he presentado un proyecto con una asociación de aquí, de Pamplona, de París 365, que he estado ayudando durante varios meses, apoyando, dándoles cariño a esas personas que tanto sufren por culpa del riesgo de exclusión social. Ajá. Oye, suena muy interesante la propuesta. Creo que todas tenéis que... Hay una serie de pruebas nuevas. Hay una prueba deportiva. Hay una prueba también, como decías tú, de a ver cuál es la causa social que más conquista al jurado. Hay pruebas de trajes típicos. Hay prueba multimedia, de talento. Tú has ganado además mis elegancia y mis cabello bonito. Soriona, por esas dos categorías también. Cuéntame, ¿qué diferente, no? Aquello de antes era simplemente posar en diferentes trajes, con traje de noche, traje de baño, y ahora es, oye, pasar una serie de pruebas que son algunas muy complejas. De cara al mismo mundo universal, que es en China, dentro de un tiempo, también existen este tipo de pruebas. ¿Para cuál estás tú mejor dotada? Bueno, veo que estás muy bien informado. Para MissMundo hacemos las mismas pruebas, a las que tendré que volver a preparar, porque allá competimos con muchísimos más países. Aquí estábamos 52, chicas, allá estaremos más del doble. Yo creo que, bueno, yo creo que soy buena en todas. Yo creo que soy capaz de competir en todas, pero sí que es verdad que la que más experiencia tengo es en la de top model, la de modelar, la que clasifiqué en el certamen nacional, porque llevo desfilando más de cinco años y es, vamos, me apasiona muchísimo. ¡Qué bueno! Y además, oye, 21 años y suenas con una madurez tremenda. Por cierto, Aoi, que es un pueblo muy bonito y es un pueblo que tiene unos 3.000 habitantes y que de repente va a ser puesto en el mapa, sobre todo a nivel mundial, cuando vayas al certamen de MissMundo, porque ahí estás tú, Amaya Isar, que eres de Aoi. Hemos estado con tus vecinos. Es la primera vez que una Navarra gana un certamen de este calibre, ¿no? Creo que es un logro bastante importante y estoy muy, muy agradecida. Hombre, ya lo estamos viendo, que aquí todo el mundo te da la enhorabuena y te felicita. Una sorbiona, Camayot. Gracias. Bueno, ¿cómo es esto de tener una MissMundo en Aoi? Pues, bueno, es muy raro. Un encuentro por ellos y por sus familias. Encantados. Es la primera vez que paseas por el pueblo desde que volviste al certamen con tu título y tu corona. Sí, sí, me han ayudado muchísimo y han ido siguiendo mi transcurso. En un pueblo tan pequeño que nos conocemos todos, tiene que impresionar. A mí misma también me impresionaría. Ya hemos visto en el periódico. La vi en el periódico y he visto un vídeo en YouTube y eso es muy guapa. Así por todos los sitios de Navarra y así. ¿Cómo es verla en persona? Ahora que la tienes aquí. Es más guapa en persona. Sí, 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 sí. Es preciosa. Se lo merece, se lo merece. Ya lo creo. Sí. Me decías que la habíais visto ayer en el periódico. Sí, los hijos me dijeron que la habían visto en el periódico. Y entonces me enteré y ahora le decía yo a mi amiga, pues esta chica sale todo mixto. O sea que, maja, enhorabuena, ¿eh? Es más guapa. Más guapa que en la tele. O sea que ella la viste cuando era pequeña y apuntaba a maneras para ser una Miss. Sí, que alguna vez que la he visto y dice que chica más guapa, aún a ella misma se lo pregunté, pero tú eres de aquí de Ahoi, sí. Y me llamó la atención. ¡Ay, qué bonito y qué orgulloso están los vecinos! Amaya, ¿te sientes orgullosa como persona nacida en Ahoi, de representar a tu pueblo? Y también, oye, a Iruña entera en el certamen de Miss Mundo, que será en China. Sí, por supuesto. De hecho, cuando me preguntan de dónde soy, siempre digo que soy de Ahoi. Creo que es muy importante resaltar este aspecto porque es un pueblo que me ha acogido, me ha visto crecer, me ha dado su cariño y todo su apoyo y yo quiero agradecérselo. Y nosotros te agradecemos mucho, Amaya, que hayas estado en nuestro programa. Te damos Soriona, que hayas ganado este certamen. También mogollón de suerte. Estaremos muy pendientes de ti, antes de que vayas a China y después cuando vuelvas, si vuelves con la corona, fantástico, si no, también no pasa absolutamente nada. Pero oye, ya me gustará a ver qué es lo que pasa contigo, que por cierto ha sido muy agradable hablar contigo, tienes una manera de hablar muy, así como muy madura, muy curiosa y muy leída. Así que te agradezco y te deseo la mejor de las suertes. Un abrazo muy fuerte, Amaya. Sorionas. Muchísimas gracias. Abur.